Bienvenidos aventureros y aventureras, bienvenidos a RK Aventuras, bienvenidos a Bioshock, bienvenidos de nuevo a RAPCUR Vamos a ver, nos han encargado de coger un empecimen de flor Y es lo que tenemos que conseguir, ¿vale? para pasar esa puerta Julie, cariño, estoy intentando llevar un negocio Si quieres pasar tiempo con mis abejas, pues tendré que empezar a cobrarte por el placer Como vuelva a salir otra vez y te encuentro haciendo el tonto entre mis colmenas, pienso ir a por mi escopeta En cuanto a tu pregunta, sí, mis días en la escuela de apicultura están algo borrosos Pero me parece recordar algo sobre esa enzima de la que no paras de parlotear ¿Qué te parece que no paras de piedra? ¡Oh, señor! ¡Formamos! Un salto. Cago en la leche. 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 En 10 años que llevo en este tururio, he acabado por aceptar un nivel de vida muy bajo. Pero incluso el fondo de este acuario no me emprende desde el principio. El patético gilipollas de la bodega Worley ha empezado a aguar este horrible vino. ¡Aguarlo! Cuando me encargué con él al respecto me dijo Pierre, no te preocupes, el agua es deshilada. Podría ser peor, podría cogerla directamente del mar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo hagas más difícil de lo necesitar! ¡Eh, Kini llega! ¡Mía! ¡Envío, piojo! ¡Envamos! ¡Envío! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Estamos de tirar la clorofila! ¡Me queda una! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ah no! ¡Vuelve! ¡Cariño! ¡Mi razón con vosotros! ¡Pues qué carácter! ¡Ah! ¡Ah! ¡ jamais, jamais, jamais! ¡Ay, aberrido! ¿Ah, mas que han venido los perros? ¡Mas que le dije! Esto quieras, ¿este invitado? ¡Suscríbete! ¡Pero dímelo a la cara, cabrón asqueroso! ¿A dónde vas? ¡Qué adiós! Vale, vale, esa ha sido buena Una de clorofila, dos de encima Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vuelve cuando consigas dinero, amigo ¡Nadie me pone la mano encima! 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 ¡Nadie me pone el papel, cabrón! ¡Ven aquí! ¡Sigue corriendo, cobarde! ¡Fuelve! ¡Nadie me pone la mano encima! ¡Nadie me pone la mano encima! ¡Nadie me pone la mano! ¡Nadie me pone la mano encima! 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 Vale, 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 eh, pírate ya. Pírate ya, pírate ya, pírate ya, vamos, 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 ay, 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 no, 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 tío, no. Nos falta una de clorofila, luego iríamos a la bodega para el agua destilada, pero en principio nos queda clorofila. Esto me vendría de purísima madre. ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ni me molesta Misión perforante ¡Alto! Te lo he oído Te mataré antes ¡Te mataré antes! ¡Estoy para acá! ¡Normal! ¡Aquí tienes! Tengo que cambiar mi... Ganarán los bandidos Lleva a tu familia A Ford Frolic Y a Arcadia ¡Vete de compras! ¡Es el estilo de vida de Rapture! No tengo que hacer intercambio... Enético... No tengo que hacer intercambio... ¡Alan que sí Tengo que hacer intercambio... ¡Se te ha cambiado vos, Señor! ¡Suscríbete! ¡Se me ha cambiado, señor! ¡A Juan Mira, ahí, ahí Ahí está Agua destilada, la primera La primera Vale, una de las cosas no lo he comentado Que he hecho en este vídeo Creo que no lo están los anteriores Es poner subtítulos, ¿vale? Creo que es mucho más fácil Para seguir la historia Si queréis parar Para leer o lo que sea Vale, me ha visto ¿Dónde está? Vale ¿Eh? Vale, vale Aún en la leche No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Vale. Eso es una cámara. ¿Dónde está la cámara? Es esa, ¿vale? Vale. Ok. Frita la cámara. Nos bebemos una botellita para brindar. ¡Uh! Vamos a conseguir agua destina. No, no quiero más. Esto sí lo cogemos. Registramos. ¡Vuelve cuando consigas dinero, amigo! No quiero más bebida, hombre. Tanto bebé. Telefono. Su luz brilla incluso aquí abajo. En las tinieblas. Eso no lo había hecho yo nunca. No sé para qué sirve. Mi viaje a Raptor fue mi segundo. ¡Eh, amigo! ¡Eh, amigo! ¡Eh! ¡Eh, amigo! Con todos tus mandamientos descumbρούon el desbloque. Descumpro! ¡Lucura! La Revolución marxista sacantilmente cambió una mentira por otra. En lugar de que un hombre, el F.A.R.C., fuera el autor del trabajo de los dos. Todos eran dueños del trabajo de todos. Y así viene América. ¡Aaah! 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 De arte Vale, y otra de guadestilada Nos quedan cuatro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Nos quedan tres Nos quedan tres Nos quedan tres Hola, amigo Hola, chulo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te quedan tres, creo ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Ahí qué hay? Nos hemos alejado de ti ¿Qué? Hay un equipo de algo ¿Cómo bajo por aquí? Yo necesito eso Quiero eso ¿Cómo llego yo ahí abajo? Bajar Te mataré antes Te mataré antes ¿Qué? Hay una cámara por ahí ¿No? Hay una cámara Hay una cámara Hay una cámara ¿Dónde está la cámara? Ahí Ahí Vale Vale Yo no he hecho nada, eh General de améric Rahmen ¿Qué? 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 No. Lo pone aquí. No lo he oído. No te va a decir. Será mejor para los dos. Sal. Será mucho peor si te esconde. Vale. Lo tengo todo. Esto me hace daño. Vale. Así será mejor que vayas a un terminal U-Invent. Luego vuelve al laboratorio de Langford y echa todo el brebaje en el nebulizador. Eso debería despejar esta niebla. Pues la verdad es que hemos triunfado aquí abajo. Hemos cogido un montonazo de cosas. Que puede seguir bajando. Vale. Ahí es donde estoy ahora mismo. Por aquí he investigado yo. No. No. Vale. Nos vamos para arriba. Tenemos todos los componentes del vector Lázaro. Y nos vamos a ir para arriba. Si encontramos la escalera, claro. Si no, no. Si no, no nos podemos ir. Solo es si encontramos la escalera. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! No te enfades conmigo Vale, Vector Lázaro Lo hemos hecho, ¿no? Pirateadora automática Munición perforante por 20 Perdida imposible, antipersonal Perforante Perforante Un par de estos Más perforantes Otro perforante Y esto Hemos hecho de todo, ¿eh? ¡Qué maravilla! Vale Muy bien Pues venga, vamos a buscar El laboratorio ¿Cuál es la mayor mentira jamás creada? ¿Cuál es la obscenidad más atroz jamás perpetrada sobre la humanidad? La esclavitud El holocausto A los intrusos Eso es Eso es ¿Qué aquí? ¿Qué aquí? ¿Qué aquí, chaval? ¿Qué aquí? ¿No me voy a ningún sitio? Máquinas tenedora para comprar objetos ¿Eh? Ahí está, vamos Nos vamos a encontrar Esto es lo que yo Me temía, ¿vale? Esto es lo que yo me temo Que nos vamos a encontrar Bastante impedimentos Para llegar a Al laboratorio Así de tranquilidad Ahí hay una Bomba Ahí hay una cámara ¿Dónde está la cámara? Pasamos de la cámara No suena que haya cámara Vamos para arriba Vamos avanzando Vamos a intentar llegar al laboratorio lo antes posible De hecho, por aquí ya hemos pasado para ir para allá Con lo cual, tampoco Vale Vista cámara Tampoco tiene que haber Mucha historia para recoger Porque Vale Objetivo cumplido Y volver a Arcadia Mamparo Arcadia Cargazo Vale Vamos a crear Vamos a crear Vamos a Vale No te resistas a lo inevitable Madre Vete de aquí Vamos rápido Vamos rápido Yo no sé Me cago en la madre Estás lleno de enfermedades Venga, venga, venga 30 segundos Es que no tengo No tengo botiquines No tengo de nada, eh No puedo pararme porque Porque me liquidan Vamos Vale Creo que estoy cerca del despacho Eh Para no decir Se va a desactivar el arma 20 dólares Vale Que dan 7 segundos No voy a gastar Dinero en eso Vale Un tijerritón Vale Vale Estamos en el laboratorio ¿Esto qué es? Vale Venga, vamos, vamos Vale Es mi día de suerte Iu, cómo corren No, vea, cómo corren Los pavos hechos, eh Necesito un botiquín Ya O sea, ya es Ya Ya es Ya 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 Vamos a ver El vector Lázaro Vale ¿Qué se supone Que tengo que hacer yo ahora? Vamos a ver Objetivo Difunde El vector Lázaro Has logrado crear El vector Lázaro Ahora tienes que meterlo En el control De nebulización Del despacho Del ánfor Que difundirá el vector Por todo el sistema De irrigación De arcades Vale En el control De nebulización Control De nebulización Y eso ¿Dónde está? Aquí está Vale Insertar 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 Vector ¿Eh? ¿Eh? Parece que la muerte de Julie No te ha servido de lección Quizá esto sea suficiente Cierra la puerta del laboratorio A la ¿Eh? 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 No te salvarás Descoltiéndote Lo ¿No? No ¿Eh? No No Está cerradita la puerta Vale, pero yo necesito vida por un tubo Por un tubo Vale, pero yo necesito vida 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 Vale, yo necesito vida Vale, vale, pero yo necesito vida Vale, vale, pero yo necesito vida Vale, vale, vale No, no te protejas con el otro Me cago y lo hago No te preocupes, soy un profesional Supongo que se ha ido, aunque todavía puedo ver su eternidad No me pierdas el respeto ¿Dónde te escondes? Ahí se ven por todas partes Por todas partes No, yo me quito, me quito Me quito de aquí No, no, no Eso no funcionará No, no, no ¿Aquí hay reglas? ¿Qué es? ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Solo uno más! ¡Pero de una vez! ¡Deja de hacerme perder el tiempo! ¡Montuomisi! ¿Qué ha sido eso? Dale al maldito interruptor Venga, vamos a darle al interruptor ¿A qué espera? Dice el otro A ver... A ver lo que nos vamos a encontrar aquí ¡Activamos! ¡Pector del acero difundiéndose! ¡Uh! Vale Llegar hasta allí me temo mucho que no va a ser sencillo pero bueno vamos... llevamos seis botiquines Teringa solo una poca cosa ¡Vamos! 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 Tenemos que ir a la batisfera ¡Vale! Tenemos que cruzar todo, vamos! Tenemos que cruzar prácticamente... Tornarás tú, ¿no? Tornarás tú, ¿no? ¡Vale! ¡Ah! Vale Dijete a... Efectos Raya le he entregado las llaves de Port Prolic a un tal Sander Cohen Cohen es un artista según algunos yo opino que está para que lo entierren he visto todo tipo de asesinos bichos raros y no entiendes Cohen es un artista un tánico un psicópatra hasta la venta ¡Vale! 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 ¿Te crees que vas a salir de aquí? ¡Ja, ja, ja! Me lo imaginaba Me lo imaginaba algo así, la verdad Oye, me gusta este sitio es como un parque de atracción o algo así, no sé Vale, tenemos aquí una guita cámara Vale, esto es para inventar cosas, podemos inventar objeto para inventar yo tengo un cole drama para la ballesta para el lanzagranada esto siempre viene bien intercambiar mejoras genéticas stop el borró sí de salud vamos bien Me cago 40 segundos 20 segundos no iba a gastar los botiquines de balas voy frito no lo siguiente claro, otra vez me pasa lo mismo paso, paso, paso olímpicamente ya uno aprende a la primera un poquito de musiquita, hombre vamos a animar esto vamos a animar vamos a animar no me gusta nada esto en otro tiempo se podía oír algo decente en la radio el artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una velada con Sander bueno, hace meses que no he visto señal alguna de vida real por aquí a ver si no eres más que otro advenedizo no se puede abrir madre vamos solo quiero hablar no, no, no no te acabas de criticarme joder vuelve no lo decía en serio ven aquí dímelo a la cara cabrón no, no, no puedo oír el vinagre de malta que lleva este llevo tanto tiempo esperando que llegue algo oscurento a este lugar pero no pasan más que paletos y palurgos pero qué modales tengo pasa, pasas Sander Cohen te aguarda en el salón de la flota la la roh de la flota en el salón de la flota no, lo enamoro a los por loille señor como No me ha tocado nada. Las versiones de esos groseros de Atlas y Ryan, que riñan entre ellos. El artista, sí, el artista, sabe que hay tierra más rica que la mar. Te he puesto a prueba, pequeña vaina, pero por culpa. Cuando aprueba a todos mis vestidos, algunos brillan como la mar, pero otros... Otros se queman como una porcuna en la llave. Es mi gran, es mi gran. 20 segundos. 20 segundos. 30 segundos. Tenta. Caja de Caja de Vale, hay que tener cuidado con las cámaras Caja de Caja de Teatro del salón Me cago en la O No hay un sitio de seguridad ¿Dónde está la cámara? Ah, vale ¿Cómo se te ha ocurrido pensar Cómo llego yo ahí? Ahí hay cositas Caja de Caja de Caja de Caja de Caja de Vale, vamos a ver Bueno, pues creo que es el momento adecuado para dejar este capítulo Creo que la historia se está poniendo cada vez más emocionante Caja de vendo Yeah, wish I can Caja de 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 Suscríbete y a nuestras aventuras únete. Dale a me gusta, dame un like, que un canal más chulo no lo hay.